Arriba Sinaloa ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro ya todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Ya no insistas por Dios, ya no pierdas tu tiempo Y ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios se hallo de encontrar el amor otra vez ¡Echale compadre! ¡Echale compadre! ¡Suena bonito compadre! ¡Suena bonito! ¡Saludcita! ¡Saludcita! Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Ya no insistas por Dios, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Hoy, no silenzito amor ¡Oh, oh, 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 oh! Dios se hallo de encontrar, el amor otra vez ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.